Bueno, bienvenidos a esta emisión informativa de fin de semana. Pedimos un poco de disculpas, pero estamos esperando la alocución presidencial. El presidente Luis Arce se dirigirá al país para explicar el origen y las causas por la falta de dólares y combustibles. Además, socializará las acciones que asume el gobierno nacional para dar soluciones estructurales. Esto en minutos nosotros lo vamos a tener aquí en nuestro canal directamente en alocución presidencial. Pero antes de entrar, vamos a irnos con la declaración de emergencia forestal que ha hecho el gobierno el pasado fin de semana, los pasados días. Bolivia, el día de ayer, Bolivia declaró este sábado emergencia nacional debido a los incendios forestales que afectan al país. Informaron autoridades del Ejecutivo del presidente Luis Arce en una conferencia de prensa. Alan Lispeguer, ministro de Medio Ambiente y Agua, dijo en conferencia de prensa que hay 72 puntos de fuego activo. La mayoría de ellos se ubican en el departamento de Santa Cruz con 64 puntos y otros seis están en el departamento del Beni. Uno en Pando y uno más en La Paz, detalló. Lispeguer dijo que hasta ahora el fuego ha afectado a 3.8 millones de hectáreas, considerando tanto terreno boscoso como de pastizal. El mundo novillo, ministro de Defensa, señaló en la rueda informativa que se busca que las autoridades puedan coordinarse con mayor rapidez para atender la situación y contener y apagar los incendios. Además de Bolivia, otros países de Sudamérica enfrentan problemas con el fuego en esta época del año. Es así como Bolivia declara emergencia nacional por incendios forestales. No, no, y mientras esperamos la locución presidencial nos vamos a un pequeño corte aquí en nuestro noticiero de fin de semana. Gracias por continuar con nosotros en este avance informativo de fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con el presidente. Querido pueblo boliviano ante la situación que atraviesa nuestra amada patria y frente a las especulaciones que buscan distorsionar la realidad como gobierno asumimos la responsabilidad de explicar claramente el origen y las causas de esta coyuntura pero también las acciones que venimos tomando para enfrentarla. Estamos tomando medidas de corto, mediano y largo plazo. Algunas ya las hemos implementado desde nuestro primer día de gestión. Permítanme explicarles el origen y la causa de la falta de dólares y combustibles en Bolivia. Primero, hay que explicar por qué decimos que se descuidó la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006. Claramente, como vamos a ver, existe una caída en la producción de petróleo y gas natural. Y aquí están los datos. Este es petróleo y este es gas natural. El petróleo, el 2014, que fue un año importante, producíamos 18.6 millones de barriles al año. Y esta tendencia que ustedes ven marcada por la línea roja, que significa una disminución del 54% de producción, y hemos llegado en el 2023 a una producción de 8,6 millones de barriles. De 18,6 a 8 millones, 10 millones de reducción en la producción de petróleo. Y esto está totalmente relacionado también a lo que ha ocurrido con la producción de gas. En el 2014 teníamos una producción de 21.766 millones de metros cúbicos, y al 2023 hemos alcanzado a 13.122 millones de metros cúbicos. El año 2019, venían ustedes, de 21.700 y al 19 estábamos con 16.000 millones. Aquí nomás hay una reducción importante de más de 5.000 millones de metros cúbicos que se producían menos el año 2019 que el 2014. Y durante el 2019 y el 2023 hay una reducción de 3.000 millones de metros cúbicos de producción de gas. Esta disminución de petróleo y de gas se explica fundamentalmente por el agotamiento de los campos petroleros que tenemos en nuestro país. De los campos que producen petróleo, de los campos que producen gas. Como disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso tenemos esta relación. ¿Por qué será esta situación? Porque ese agotamiento de los pozos no ha sido reemplazada con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando en los pozos que ya estaban en explotación. Así, por ejemplo, aquí tenemos solamente la producción de gas natural para dar un ejemplo de cómo se da el agotamiento y por qué decimos que se ha descuidado la nacionalización. Esta es la trayectoria de la producción de gas en nuestro país por los diferentes pozos petroleros. Tenemos Margarita, Incahuasi, Sábalo, San Alberto y Apacaní, que son los campos que nos están dando bastante gas. Y voy a tomar el ejemplo de Sábalo. Esta línea azul que ven ustedes es la producción del campo Sábalo. En 2006 se realizaba la nacionalización y ahí estábamos produciendo 4.041 millones de metros cúbicos de gas. Esto llegó a su pico máximo a 6.698 millones de metros cúbicos de producción de gas en el año 2013. Se mantuvo cerca de los 6.000, pero miren ustedes cómo lo apuntamos, ya empieza hacia el 2018-2019 a presentarse descensos hasta llegar, por ejemplo, a 3.930 millones de metros cúbicos, vale decir, de 6.000, un solo campo, ya producía la mitad. Y este campo, al año pasado, estaba produciendo 2.484. Ese es el agotamiento de los pozos. Solamente para dar un ejemplo, este es el pozo Sábalo, que era un megacampo. Esta es la historia de todos los campos petroleros, también tenemos aquí Margarita Huacaya, que también tuvo su mejor producción hacia el año 2016, que generaba 6.559 millones de metros cúbicos este campo, y luego esta producción ahora 4.000, y ahí está el descenso. ¿Qué debía haberse hecho? Porque todos sabemos que el ciclo de un pozo petrolero o gasífero, cualquiera de que sea, tiene un auge y luego va descendiendo porque se va agotando. Debería haberse hecho exploración. Si se hubiera hecho exploración, hubiéramos reemplazado con el otro campo, que estaba generando mayor producción y por lo tanto compensar el descenso en la producción que se estaba verificando en cada uno de estos campos. Pero eso es exactamente lo que no se hizo durante todo el periodo anterior. Por eso nosotros decimos que no se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos, y eso está generando los problemas que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Porque cuando teníamos bastante producción de gas, exportábamos gas, y con esta cantidad de gas exportados recibíamos una cantidad importante también de dólares en la economía. Pero si estamos produciendo esta cantidad, vamos a recibir también una menor cantidad de dólares en la economía. ¿Por qué? Porque exportamos menos. No tenemos la capacidad de producción que teníamos antes. Por ejemplo, en el pico máximo. Este es el pico máximo de todos los campos. La suma de todos los campos. Aquí teníamos 21.766 millones de metros cúbicos el año 2014, como lo mostramos en la anterior lámina. Y ahora estamos produciendo apenas 13.122 millones de metros cúbicos. Lo que significa que parte de esto, como ocurría, parte va el consumo interno, parte va la exportación, parte va la planta de producción de urea, en fin, todo eso sale de esta producción. Pero si la producción cae, tenemos menos capacidad de exportación. Y si tenemos menos capacidad de exportación, recibimos menos dólares en la economía. Esos son los minutos centrales que explicamos. En 18,6 millones de basiles al año, podríamos producir una mayor cantidad de diésel, una mayor cantidad de gasolina. Con esta cantidad de producción que tenemos, de 8,6 millones de basiles, solamente producimos también una menor cantidad de diésel y gasolina. Por lo tanto, ¿esto qué nos ha ido obligando? Cuando los campos petroleros se estaban agotando y no se hace exploración para lograr nuevos campos y por lo tanto reponer lo que hemos ido consumiendo durante todo este tiempo, se explica por qué hoy tenemos estos problemas. Eso se llama exploración. Y esto es importante saberlo. En el campo petrolero, más o menos, son siete años, por lo menos, de maduración de un proyecto hidrocarburoso. Por lo menos. A veces es más. Pero por lo menos son siete años desde que se empiece a explorar hasta que se puede lograr los resultados correspondientes y hacer la explotación de ese hidrocarburo que se ha encontrado. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo el 2023 lo que no se hizo hace siete años atrás. Por lo tanto. Siguiente, por favor. ¿Qué hemos tenido con toda esa disminución de la producción de gas y de la producción de petróleo que disminuía? Cuando hablamos de la exportación de gas, aquí está. El año 2014 teníamos un máximo de exportación de 17.608 millones de metros cúbicos. Hoy estamos exportando apenas 8.062 millones de metros cúbicos de gas. Esta disminución es importantísima porque explica el porqué. Aquí recibíamos una mayor cantidad de dólares y aquí recibimos una menor cantidad de dólares. Porque tenemos poco para exportar y hemos ido consumiéndonos durante todo este tiempo el gas. Y no hubo la reposición con la exploración de nuevos pozos que podían haber generado que estas cifras puedan ir mejorando y mantener volúmenes altos de exportación. Lo mismo ocurre en el valor de las exportaciones de gas natural. Esto ya es en términos de dólares. Aquí estamos hablando en millones de metros cúbicos, la cantidad. Pero aquí estamos ya hablando en millones de dólares. Lo que recibíamos nosotros. En el 2013, con 16.953 millones de metros cúbicos de producción, hemos generado al país 6.113 millones de dólares para los recursos del Estado. El 2014, que fue el pico más alto, donde decíamos aquí de 17.608 metros cúbicos de producción, hemos generado para el país 6.000 millones de dólares. Y esta diferencia, porque con menos recibimos más y con más recibimos menos, se refiere al precio del petróleo, al precio del gas en este caso, que nos fluctúa y que nos puede condicionar esta variación. Lo cierto es que estábamos hablando de niveles de 6.000 millones de dólares que recibíamos en 2014. En 2019, ya se recibían 2.720 millones de los 6.000 millones de antes. Y de los 2.700, hoy estamos recibiendo 2.050 millones de dólares. Por lo tanto, aquí estamos mostrando cómo la cantidad ha ido disminuyendo y por lo tanto también ha ido disminuyendo la cantidad de dólares que nos iban entrando al país por el concepto de exportación de gas. Que el gas de lejos, como todos sabemos, era la principal actividad económica del país. Y esa es la que, lamentablemente, no se cuidó. No se hizo la exploración oportuna correspondiente. Y por eso, hoy no tenemos los volúmenes que quisiéramos tener para aprovechar precios mejores, condiciones mejores de mercado y poder traer más dólares todavía al país. Entonces, queda claro que la principal fuente de ingresos de divisas que tenía el país tiene esta tendencia, lamentablemente, decreciente. Siguiente, por favor. ¿Cómo disminuir la producción de petróleo? Nosotros tenemos menos producción nacional de diésel y gasolina. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos tenido que importar. Y vean ustedes el consumo. Este es el volumen comercializado de gasolina. Este es gasolina. Y este es el diésel en gasolina. Este es el consumo de la población. El año 2009, por poner un dato, aquí tenemos 5.8 millones de barriles que consumía todo el país. Esta línea azul que ustedes ven es la producción nacional, con nuestras propias exploraciones y producción desde los pozos bolivianos. Estos sacábamos de gasolina. Por ejemplo, aquí tenemos el año 2014, donde nosotros consumíamos 8.8 millones de barriles al año. El 78% de ese consumo estaba producido por nuestras manos, por nuestros pozos petroleros. La producción nacional. Y solamente teníamos que importar el 22% de gasolina. Pero, como han ido cayendo los pozos petroleros, y ha ido subiendo, miren ustedes, aquí falta una línea tendencial del consumo de la población, porque cada vez hay más vehículos en las ciudades, más vehículos en el campo. Ha ido subiendo el consumo hasta llegar, miren. Hasta el año pasado hemos tenido 14.5 millones de barriles que consumimos al año de gasolina. Sube la demanda, hay mayor cantidad de demanda, y la producción va disminuyendo a tal punto que nosotros, en gasolina. Ya solo producimos el 44% de producción nacional, para satisfacer la demanda interna, y tenemos que importar el 56% de la gasolina. Y a precios más altos, como lo vamos a ver enseguida. Pero vamos a pasar al diésel. El 2009, para compararlo, 2009 por acá, producíamos cerca de 8 millones de barriles. O más bien, consumíamos, entre todos los bolivianos, cerca de 8 millones de barriles. De esto, hay una parte que, esta parte azul, es lo que producíamos nosotros, esta es la parte de producción nacional, y la franja naranja es lo que teníamos que importar. Aquí lo vemos, en este ejemplo, mucho más claramente, en el 2014, que teníamos 11,4 millones de barriles de 10 en el año que consumía todo el país, 50%, 50%, 50% era producción nacional, y importamos el 50%. Como ha ido bajando la producción de petróleo, como veíamos anteriormente, en el país, esta línea azul ha ido cayendo, veis ustedes, ahora producimos solamente el 14%, tenemos que importar el 86%, pero ya no de 11 millones de barriles al año, sino de 15 millones de barriles de petróleo al año que nosotros tenemos que consumir. O sea, cada vez consumimos más y tenemos menos producción nacional. Esto significa que todo esto tenemos que importar. Y para importar todo esto necesitamos dólares. Para importar este 56% de la gasolina necesitamos dólares. Entonces hay una doble presión sobre el tema de los dólares. Que necesitamos dólares para importar cada vez más, hay menos producción, y eso es lo que está generando el problema del diésel y de los dólares. Es decir, es un fenómeno que tiene la misma raíz. La falta de exploración que se hizo en el pasado, que hoy estamos enfrentando. Siguiente, por favor. Esta mayor importación de volúmenes, fíjense ustedes, este es el volumen de importación. ¿Cuánto en volúmenes, en millones de barriles, nosotros importamos? De 8 ha subido a 18, hay un incremento de 127% de combustibles que tenemos que importar. Y si nos vamos a este otro gráfico, esta línea que ustedes ven ahí es el precio internacional del petróleo. La franja verde es el valor de las importaciones que nosotros hacemos en dólares. Si hacemos unas líneas de promedio hasta el 2019, por ejemplo, podemos hacer una franja más o menos por acá del promedio de todo este periodo. Y este promedio más o menos va a ser como de 50, 55 dólares el barril de petróleo. Pero en los últimos años, este es el precio que estamos enfrentando. Y podemos hacer más o menos una media de 77, 75 dólares el barril de petróleo. Quiere decir que aquí estábamos importando menos cantidad con un precio más bajo. Ahora, importamos más volúmenes con un precio más alto. Y aquí está justamente la cantidad que nosotros importamos en dólares. Importamos en 2019 apenas 1.447 millones de dólares solo para satisfacer los líquidos en el país. Estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diésel. Hoy tenemos que pagar con estos precios más altos, 2.881 millones de dólares en el 2003. Y en el 2022 hemos pagado cerca de 3.000 millones de dólares por importar el diésel y la gasolina que ha consumido el pueblo boliviano. Este es el problema. Tenemos poca producción de petróleo y gas. Y eso nos está generando una mayor importación que nos demanda. Porque estas importaciones, ¿qué nos demanda? Dólares. Dólares. Es decir, en la economía se generan dólares y esos dólares en su mayoría tienen que ser destinados a qué? A garantizar el consumo de diésel y la gasolina. Por eso, es uno de los problemas que estamos atravesando, que viene, que hemos heredado, ¿no? Porque si se hubiera hecho exploración, repito una vez más, si se hubiera hecho exploración en el pasado, hace 7 años atrás, hace 10 años atrás, hoy tendríamos ya nuevos campos en producción y tendríamos diésel y gasolina nuevamente de producción nacional que pudiera, de alguna manera, paliar estos incrementos de demanda que estamos viendo como lo veíamos en la anterior. Como veíamos en la anterior lámina, el consumo de gasolina ha ido subiendo, el consumo del diésel ha ido subiendo. Entonces, este mayor consumo de la población se está financiando con una mayor importación y una mayor importación requiere una mayor demanda de dólares. Siguiente, por favor. Este gráfico yo lo mostré en ocasión de la reunión que tuvimos con la Confederación de Empresarios Privados, donde nosotros nos expusimos este problema que estamos viendo. Miren ustedes, esta línea azul que ustedes ven por acá es toda la generación de dólares que efectúa el sector público, toda la exportación menos importaciones que genera el sector público, ¿no? Y que básicamente, hablemos muy claramente, es la exportación, dirás, por el momento, ¿ah? Es la exportación que teníamos, que era lo que fundamentalmente genera. Miren ustedes, las cifras son familiares, cerca de 5.000, 4.600 millones de dólares que semejan, mucho con lo que veíamos en la exportación de gas, en lo que recibíamos nosotros por la producción de gas. Esto ha ido disminuyendo, por lo que ya hemos anotado, y se ha tornado, fíjense ustedes, ya hablando, el 2022, apenas en 435 positivo, y el año pasado hemos tenido esta cifra de 707 millones negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, el 2023, nosotros como Estado, solamente para hablar de la parte estatal, exportamos, pero también importamos, y hay un saldo que sí es positivo, cuando las exportaciones del sector público son mayores a las importaciones. Pero si es a la inversa, si las exportaciones son menores a las importaciones, este saldo es negativo, como en este caso. Quiere decir que en 2023, hemos nosotros tenido, luego de muchísimo tiempo, vean ustedes, un saldo negativo en el sector público en la generación de divisas. Porque toda esta parte, cuando las exportaciones del sector público, llámese gas fundamentalmente, superan a las importaciones del sector público, tenemos cifras positivas. Y eso quiere decir que aquí hemos generado un excedente de dólares, dólares. Pero vean ustedes este gráfico que está por aquí abajo, que es la balanza comercial del sector privado. Es decir, exportaciones del sector privado, menos las importaciones del sector privado. Y si esto es nuevamente, si es positivo, tendría que estar por acá arriba, si es negativo, por acá. Y vemos que todos los años ha sido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado utiliza más dólares para sus importaciones de lo que genera en sus exportaciones. Aquí hay un problema, que justamente, por eso nos unimos con varios sectores para aumentar las exportaciones, porque estamos viviendo una etapa en que el sector privado, como ha ocurrido durante todo este tiempo, no ha generado los suficientes dólares para cubrir sus propias importaciones. En este caso, el Estado exporta gas, exporta minerales, pero importa. ¿Qué importa? Fundamentalmente, como hemos visto, aquí la importación ahora está siendo explicada por la importación de diésel, por la importación de gasolina. Por eso, cuando llegamos a este dato, quiere decir que la exportación de minerales, la exportación de gas, la exportación de todo lo que hace, las estamos exportando inclusive en un momento cartón, estamos exportando todo como empresas públicas. Pero toda esa exportación estaba siendo disminuida con la importación, que como hemos visto, fundamentalmente se explica por la importación de diésel y la gasolina. Por eso tenemos negativo. Durante todo el tiempo, esa ha sido la constante en el sector privado, que es que exporta, pero no genera los suficientes recursos para cubrir los dólares que necesita para sus importaciones. Y eso es lo que ha estado pasando en esto. Eso refleja. Eso refleja estas dos líneas y el saldo. Este saldo global que es esta barra verde de acá. Donde nos dice que cuando tenemos aquí, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del 2014. Aquí tenemos este monto que es más o menos unos 3.000 millones con respecto a 4.600 millones. Quiere decir que de estos casi 5.000, 4.700 millones contra estos 2.800, 3.000 millones, hay una diferencia positiva que está aquí. Es decir, el sector, todavía hemos generado en este caso un excedente. Exportamos tantos dólares que inclusive cubrimos el déficit del sector privado y teníamos un saldo positivo. Pero ya, miren ustedes, a partir del 2015-2016 este saldo ha sido negativo, lo que quiere decir que lo que ha estado generando el sector público en exceso de dólares ha sido más que demandado por el sector privado. Por lo tanto, vamos disminuyendo. Tenemos saldos negativos en el saldo global entre el sector público y privado. Aquí logramos generar un saldo positivo, pero ya a partir del 2023 también el saldo global es negativo. Lo que quiere decir que antes generaba el sector público la suficiente cantidad de dólares como para cubrir inclusive el déficit de balanza comercial que tenía el sector privado. Pero en la medida en que el sector público va enfrentando un problema de escasez de producción, poca producción ya, y por lo tanto poca generación de dólares, ya no podemos cubrir el déficit del sector privado y tampoco esta vez ya podemos cubrir nuestro propio requerimiento como sector público de las importaciones. Y aquí fundamentalmente es la importación de diésel y gasolina lo que está generando todo esto. Habíamos visto en la luna pasada que estamos importando más de 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Esos 2.800 millones es una cifra que excede inclusive nuestra capacidad exportadora en 571 millones a todo el sector público. No podemos satisfacer por lo tanto los dólares en la economía nacional, pero tampoco lo está haciendo el sector privado que también ha tenido en 2023 2.349 millones de dólares de importación que no pudo satisfacer con las exportaciones que el propio sector privado estaba haciendo. No pudo satisfacer la importación y por eso tiene un saldo negativo en 2023. Esto es un gráfico elocuente porque nos está diciendo que el que generaba dólares en la economía durante todo este tiempo en que el sector privado ha estado mostrando un déficit, vale decir, importaba más el sector privado que lo que generaba por exportaciones, lo cubría el sector público. Cuando al sector público le va mal en la generación de dólares, le va mal a toda la economía porque ya no hay quien pueda satisfacer la demanda de dólares en la economía nacional. Ese es el fenómeno. Adicionalmente a ese fenómeno de que la producción ha caído porque no ha habido exploración y enfrentamos cada vez más volúmenes de importación porque no hay producción y además precios más altos de los hidrocarburos en el mundo, tenemos un sabotaje y bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Internacional. Aquí están los créditos que suman más de 1.176 millones de dólares que podían haberse inyectado en la economía del país para resolver esa demanda que veíamos en la anterior lámina donde nos faltaba, por ejemplo, el año 2023, 571 millones de dólares para resolver el problema de los dólares en la economía nacional. Cuando tenemos aquí más de 1.000 millones que están durmiendo en la Asamblea Legislativa Internacional. Son proyectos para inversión. Tenemos el programa de apoyo de preinversión. Este es un programa muy importante. Y hemos logrado que el BID nos preste 52 millones de dólares solamente para hacer los estudios de preinversión que requerimos para garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y otras obras, carreteras, en fin. De aquí salen los recursos para hacer esos proyectos de preinversión, los estudios. No nos aprueban. Tenemos una reposición por el tema del COVID-19 de aproximadamente 100 millones de dólares de Japón. Esta es una compensación porque el Tesoro General, como todo el pueblo sabe, llegamos al gobierno y tuvimos que enfrentar fundamentalmente la pandemia. Y la pandemia se enfrentó con vacunas, con pruebas antígenas basales, con medicamentos que fueron distribuidos gratuitamente a todo el país. Eso salió del bolsillo del Tesoro General de la Nación. Nosotros gestionamos que nos reponga todo lo que habíamos invertido. Y hay esos 100 millones de dólares para reponerle al Tesoro lo que había invertido en combatir el COVID-19. No nos aprueban eso. Tenemos el proyecto de construcción de la doble vía Caracol de Colón. La ampliación de mi teleférico para hacer rentable la línea café. No aprobaron. El parque lineal que va a unir la paz y el alto. Una obra importantísima. La construcción de la casutura Uyuni Hito 60. Esto es muy importante para darle viabilidad a las exportaciones de baterías de litio que vamos a hacer en el Salar. Son 223 millones de dólares durmiendo el proyecto de litio ahí. Aquí podemos decir que todos los proyectos son 110 millones. No vamos a entrar en detalle. Todos estos son proyectos que benefician, no al gobierno, que benefician al pueblo. Eso está truncado. Y eso iba a generar, en el tema que nos ocupa, 1.076 millones de dólares de inyección. Que podíamos resolver muchas cosas con esos recursos. Siguiente, por favor. Ahora, también un fenómeno que se ha dado y que no se daba en el pasado, es que ha habido un incremento del servicio de la deuda externa porque los países desarrollados subieron sus tasas de interés. El mundo está experimentando inflaciones. Para combatir las inflaciones, los gobiernos han elevado sus tasas de interés y eso es exactamente lo que estamos enfrentando. Y también, producto de ese boicot y el bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Plinacional, ¿no?, de la derecha y la nueva derecha vista, tenemos menores desembolsos externos. Por lo tanto, hemos empezado a observar desde el año 2023 un flujo negativo de recursos. Miren ustedes. En 2023, menos 364 y menos 715 millones de dólares que solo por el pago y desembolso de la deuda, nosotros estamos dejando de percibir. Esto es un dato importante. El año 2006 recibíamos un país con menos 61 millones. Vale decir, nosotros pagábamos por capital más intereses de la deuda externa, más que los nuevos desembolsos de deuda que se gestionaban. Este fue el caso. Pero durante todo el periodo de 2007 en adelante, el pago de la deuda de capital más intereses fue siempre menor a los nuevos desembolsos de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que si pagábamos al exterior, podemos poner cualquier dato. Aquí estamos hablando, por ejemplo, aquí está el dato. Aquí podemos verlo. Nosotros pagábamos 577 millones por concepto de capital más intereses de la deuda externa del país, pero recibíamos desembolsos por 2.397 millones de dólares. Nos entraban 2.397 y pagábamos 577 millones. Saldo positivo de 1.820 millones que el país se quedaba con más dólares de lo que había pagado. Esta disciplina financiera la hemos aplicado durante todo este tiempo cuando yo era ministro de economía y finanzas públicas. Siempre teníamos un saldo positivo. Ahora, por el bloqueo que tenemos en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, nosotros estamos pagando, por ejemplo, el año 2000, lo que va de este año, 1.047 millones de dólares de pago de deuda, adicionalmente a los 2.800 que estamos pagando por importación de diésel, 1.047 millones de dólares por pago de deuda y solo estamos recibiendo 332 millones de dólares de desembolso de la deuda de la que se están acabando ya los proyectos que tiene con financiamiento externo. Y, por lo tanto, aquí tenemos un negativo de 715 por el bloqueo que está en la Asamblea Legislativa Plinacional, por no aprobar nuevos créditos, por no, nuevamente, el mismo ejercicio de antes, ¿verdad? Uno, cuando está disminuyendo una fuente de ingresos, tiene que ir reponiendo con una nueva fuente de ingresos. Así como no lo hicieron en el pasado, en la exploración, cuando se estaban disminuyendo las reservas de gas, y no se repusieron estas reservas con nuevas exploraciones, y adicionalmente estamos pagando al exterior cada vez más porque no se reponen los nuevos desembolsos con el nuevo crédito. Por eso es que nosotros hemos reclamado siempre que es un boicot, porque esta es una práctica financiera común en cualquier Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del planeta. Es un principio financiero elemental que se está haciendo boicoteado por la Asamblea y está generando estos ingresos deficitarios de dólares. Y por lo tanto, menos dólares por exportación de gas, menos dólares por importación de mayores volúmenes a mayores precios de 10 y de gasolina, y menos ingresos de dólares por desembolsos de nueva deuda extra. Ahí está lo que configura el problema. Aquí lo podemos ver en el tema del petróleo, decíamos en su momento, el promedio 2015-2020 son 50 dólares, importábamos menos cantidad de 10 y de gasolina a esos niveles de importación de 50 dólares del base de petróleo. Hoy enfrentamos mayores volúmenes de importación de 10 y de gasolina y tenemos que enfrentar precios más altos de importación. Eso es lo que está pasando. Siguiente, por favor. En este contexto, a eso se añade lo que está pasando en el planeta. Está habiendo un incremento de precios. Miren ustedes, aquí tenemos desde el año 2002 el gráfico, cuánto se pagaba en dólares por contenedor de 40 pies. El contenedor es una caja así metálica, grande, enorme, donde los barcos trasladan mercadería. El orden. El costo, sin importar que haya adentro, solamente de transportar, de manipular un contenedor de 40 pies, estaba en promedio cerca de los 1.800, 2.000 dólares su costo de manipulación y de transporte. A partir del problema que hay del confinamiento del COVID, esto sube inclusive hasta 10.000 dólares, y ahí estamos enfrentando ese mismo concepto por un costo de 5.937, casi 6.000 dólares. De 6.000 dólares con respecto al promedio de 2.000, se ha triplicado el costo del transporte en todo el mundo. Eso es un fenómeno que está ocurriendo hace tiempo atrás, como lo pueden ver ustedes. Es que se agudiza el 14 de diciembre de 2003, cuando de 1.500 ahora partimos a 5.937 dólares por container. Siguiente, por favor. A eso se añade que los precios en el mundo de bebidas y alimentos tenían un comportamiento muy estable, estamos hablando de la década de los ochentas, cuando entramos al 2014 empieza a partir del 2008 a ver unas fluctuaciones, que es el periodo que nos ha tocado administrar el país, es el periodo de más alta inflación mundial, como ustedes pueden observar. El año 2022, 2023, aquí son los niveles más altos desde 1980. Son los niveles más altos de inflación en el mundo desde 1980. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los productos que se producen, valga la reiteración, en el planeta llegan al país más caros por dos conceptos. Por una parte, el costo del transporte es más caro y el precio propiamente del producto importado es más caro. Entonces, todo lo que nosotros vamos a consumir, y somos una economía lamentablemente que consume bastante producto importado, sufre el precio internacional que es más alto y que está generándose en el planeta. No es un problema nuestro, es un problema del mundo que está generando una mayor inflación. Un precio de un producto más alto, más un costo de comercialización, de traslado en el continente más alto, el producto va a llegar a nuestro país, por supuesto, más alto. Eso es lo que está pasando. Este fenómeno de estar enfrentando una de las inflaciones más altas, tienen ustedes, en la más alta desde 1980, se viene dando por muchísimas, muchos factores, que no vamos a entrar aquí a discutir cuáles son los factores que determinan, pero el planeta está enfrentando estos precios más altos. Precios más altos que vienen, repito una vez más, de que afuera el costo de producción se ha elevado, todos los productos importados por lo tanto van a ser más caros, y adicionalmente el costo del transporte también está más caro. Entonces, estos dos elementos están marcando la tendencia a nivel planetario. Todo es más caro en el mundo. También esto se da cuando nosotros vemos los precios de los insumos industriales, que es lo que también puede explicar por qué la producción de los productos importados son más altos. También hemos enfrentado, miren ustedes, a partir del 2019 que estábamos por acá, tenemos ahora estos niveles, estos niveles de precios de los insumos industriales. Quiere decir que la industria está comprando, ¿verdad?, sus insumos a nivel mundial, esto nuevamente, más caros, y la producción que va a salir con esos insumos también, pues, va a ser más caro. Entonces, nosotros, cuando vamos al mercado y vemos un producto importado, estamos recibiendo el impacto no de la política económica boliviana, sino de lo que está pasando en el mundo. Por eso es que nosotros, para paliar eso, hemos planteado el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Es decir, producir lo que podamos. Y tenemos capacidad productiva nacional para reemplazar lo importado, porque lo importado va a tender a llegar cada vez más caro. Y si esto es más caro y seguimos importando, vamos a analizar, ¿qué costa?, más dólares, para pagar ese mismo producto. Entonces, ahora entenderán por qué nosotros, desde un principio del gobierno, hemos planteado el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. No podemos depender de las importaciones. Hay productos que nosotros tenemos la capacidad de producir con nuestras propias manos, y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el camino, ese es el rumbo, como lo vamos a ver enseguida. Siguiente, por favor. El Fondo Monetario Internacional también ha verificado en sus estadísticas este incremento de precios. Desde el año 2000, la inflación mundial ha estado alrededor del 4%, e inclusive desde el año 2013 hasta el año 2019, antes del COVID, estaba cerca del 3,3,5% en promedio. Pero ya, después del año 2021, ¿no?, ya sube a 6,3% y en 2022 a 8,7% la inflación mundial. Este es otro dato que verifica lo que les he mencionado. Y como pueden ver ustedes, miren ustedes desde aquí, en esta línea del 6%, todo ya está por encima de la tasa del 6% de inflación en el mundo. Cuando antes estaba por debajo del 4%. Entonces, claramente, en el mundo se está vendiendo y comprando cosas cada vez a precios mayores. Siguiente, por favor. Por otra parte, no solamente que enfrentamos esos precios más altos por los costos de transporte, por los costos industriales que están subiendo y, por lo tanto, todo en el mundo afuera es más caro. También en nuestro país y en el planeta estamos enfrentando la crisis climática. La crisis climática, que en realidad se traduce en esto. La presencia de la niña y el niño, que son variables climatológicas que pueden afectarnos. Y aquí tenemos 2015, 16, 17, en fin, todos los años. Y vamos viendo que, por ejemplo, en el 15 y 16 hemos enfrentado acá un niño severo. Luego se ha normalizado. En algunos años, con algo, en el 2018, con una niña moderada. Pero miren ustedes el periodo de gobierno que nos toca. Desde el 2020 a la fecha, hemos enfrentado los peores efectos de niña severa en los años 2021, 22, 23. Y el 24 está apareciendo un niño severo. Es decir, al margen de los problemas de precios internacionales que hemos evidenciado. Cuando hay una niña fuerte, extremadamente, o severa, niña severa, o un niño severo, hay problemas en la producción agropecuaria. Y lo que se está produciendo, que es dañado por la lluvia, por la granizada, por la nevada, por la helada, por la inundación, por cualquiera de estos fenómenos que son provocados por los efectos climatológicos. La oferta, la producción cae, la oferta de productos agropecuarios cae. Y, por supuesto, siempre vamos a experimentar en invierno, por ejemplo, una mayor escasez de estos productos y, por lo tanto, un incremento de precios que eso ya es absolutamente normal ahora que estamos enfrentando la crisis climática. Entonces, adicionalmente, de los factores externos que presionan sobre los precios, también hay presiones internas que están generando también variaciones. Variaciones significativas de los precios. Por eso, vamos a ver qué es lo que hemos hecho alrededor. Siguiente, por favor. Estos impactos climáticos que estamos viendo acá, se puede ver en esta lámina, sobre el impacto que se tiene en el índice de precios de las frutas y en el índice de precios de los vegetales. En el índice de los precios de las frutas no ha habido una gran variación de precios, pero, por supuesto, si nosotros comparamos, ¿no? Lo que ahora está ocurriendo en el 2024, 2023, con respecto al año 21, 20, no ha habido mayor afectación. Donde sí ha habido afectación de variaciones de precios de las frutas ha sido 2023, 2024. Y donde, por supuesto, por efectos, miren aquí, la niña, que decíamos nosotros que nos afectó el 22, la niña, que nos afecta el 2021, hemos tenido incrementos del tomate, de la lechuga, de la cebolla, de varios productos que han sufrido incrementos producto del efecto climático. Y aquí, este año, también, miren ustedes, como nunca hemos tenido estos niveles, ¿no? Estos niveles de inflación por parte de solamente los vegetales. Entonces, queda claro que no es un tema que nosotros lo administramos, nosotros no tenemos control sobre el clima. El clima se mueve así y tiene una afectación sobre algunos productos como los vegetales. Siguiente, por favor. Pues bien, nosotros, primero que nada, queremos resolver estructuralmente el problema. ¿Y cuál es la solución estructural? Aquí están los 56 pozos que nosotros hemos reactivado durante nuestro gobierno. Tenemos pozos aprobados, 11 pozos en ejecución, 24 pozos ya concluidos. Hay 9 en contratación de actividades previas a la ejecución. Aquí están todo lo que hemos hecho para reactivar al sector de hidrocarburos durante nuestra gestión. Aquí están todos los pozos que están mereciendo la atención del gobierno nacional en los diferentes departamentos. En La Paz, en Pando, en Cochabamba, en Chukisaca, en Santa Cruz, en Tarija, que ustedes pueden ver, tenemos varios pozos que se están reactivando, que se están mejorando, que se están invirtiendo para mejorar y aumentar la producción o sencillamente se están haciendo trabajos de exploración. El segundo elemento. Como habíamos identificado claramente que el problema central era la falta de exploración, nosotros estamos haciendo exploración. Entre el 2010 y el 2019, se aprobaron 7 pozos y se han ejecutado 4 pozos. Aquí está, se ejecutó uno en el 2012, en el 2015 y dos en el 2016. Esto es lo que se ha hecho desde el 2010 hasta el 2020. Solo 4 pozos ejecutados. Nada más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aquí sale la diferencia. En nuestro periodo de gobierno, 2021-2024, hemos aprobado 26 y estamos ejecutando 16 pozos en estos 3 años. En 2021 tenemos 2 pozos ejecutados, 2022-1, en 2024-4 y este año tenemos 9 pozos en total que se andan ejecutando. Ahora, importante aquí ver esa ejecución, ese trabajo de pozos. Miren ustedes, durante estos 10 años se han ejecutado 4 pozos, ninguno ha salido positivo, todos negativos. Es decir, no han encontrado nada. En nosotros, en nuestra gestión, en 4 años, si ustedes quieren, tenemos 6 pozos positivos. Un pozo negativo, 2 programados y 7 que se están ejecutando, que todavía no tenemos los resultados que se están perforando en esta gestión. En total, aquí nomás tenemos 6 pozos exitosos, que es lo que al final cuenta, al final del día. Y aquí está, entre estos pozos, está el pozo Mayaya, que es un megacampo. Y tenemos varios que hemos generado, son los 6 pozos exitosos que hemos descubierto, y que están empezando ya a hacer las inversiones para ponerlos en explotación. Por lo tanto, esto quiere decir, y esto hay que continuar, vamos a seguir. Al margen de mejorar los pozos actuales, para aumentar su producción en gas y petróleo, estamos haciendo exploración y estamos mostrando resultados positivos en la exploración. Hasta este momento, 6 exploraciones positivas. Tenemos todavía 7 en curso, y 2 que todavía están programados para ejecutarse en 2024. En otras palabras, si identificamos, repito una vez más, que el problema era central, la falta de exploración, por eso no se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos. Hoy estamos haciendo exactamente lo que debía hacerse hace 7, 10 años atrás, que es hacer activamente, intensamente, actividades de exploración en el país, y esto lo estamos haciendo aquí, como pueden ver. ¿Quiénes están explorando? Esto es solamente YPFB, Casa Matrix, es decir, decisiones del Gobierno Nacional. Siguiente, por favor. Hemos trabajado también, no solamente en la exploración con YPFB, aquí están un pozo de YPFB, dos pozos, tres pozos, cuatro pozos, cinco pozos, y están los seis pozos que estamos nosotros aquí explorando y con éxito en nuestro país. Pero no solamente es YPFB, también hemos instruido a YPFB Chaco, YPFB Chaco, YPFB Chaco, YPFB Chaco. Todas estas son también de nuestra subsidiaria Chaco, que también se le ha instruido exploración. Y ahí están los trabajos de exploración. Y el resto son empresas privadas como Vintage. Ahí tenemos Vintage, que es la mayor parte de estos campos que ustedes ven acá, que son todos los campos que tenemos. En total, estamos haciendo, o tenemos, 18 pozos exploratorios exitosos. Segundo tema, producción de biocombustibles. Por lo tanto, primera solución estructural al problema es mayor exploración. Segundo, dejar de depender de la producción de hidrocarburos y dejar de depender de las importaciones a través de la producción de biocombustibles. Los biocombustibles es la producción de diésel a partir de los vegetales, a partir de ciertos aceites. Y nosotros, para que vean que esto ya lo habíamos empezado, ya está en funcionamiento nuestra primera planta de biodiésel en Santa Cruz. Está operando desde marzo de este año, ya está operando. Produce 1.500 basiles de diésel al día. Está en proceso de construcción la segunda planta de biodiésel. También, esto es en la ciudad de El Alto, en La Paz. Y tiene para 1.500 basiles día. También, esto es importante, estas dos plantitas. Son pequeñas, rápidas de hacer. Estamos produciéndolas. Y esta es la planta más importante, que va a producir 9.000 basiles día, que es en Santa Cruz. Esta es la planta de la tecnología HBO. Estas son las tecnologías de biodiésel. Esta es una planta HBO, una nueva tecnología, mucho más mejorada, que va a producir esto a partir de aceites, aceites de cualquier naturaleza. Y también vamos a reciclar aceites comestibles de las armas de casa. Lo vamos a reciclar acá. Vamos a reciclar, inclusive, grasas animales que no están siendo utilizadas. Van a servir de materia prima para la producción de este diésel HBO, que es un diésel ecológico. Y, por lo tanto, esta es otra de las alternativas para resolver esa dependencia que nos han dejado de la importación de diésel. El no cuidar la nacionalización nos ha llevado a ser dependientes de importación de diésel y gasolina. Con esto vamos a ir resolviendo paulatinamente con producción boliviana, nacional, con nuestras propias manos, en función de los aceites que nosotros mismos vamos a producir a partir del macororó, del aceite de soya, a partir de la palma real, de la palma aceitera, el aceite comestible que desecha las armas de casa, las grasas animales, y todo eso que va a servir de materia prima para esta planta de HBO. Segundo elemento estructural, por lo tanto, dejar de depender, producir nuestro propio diésel. Tercero, así como el Estado está generando sus plantas de biodiésel, hemos abierto al sector privado para que pueda instalar sus propias plantas de biocombustibles. Nos hemos abierto a través del decreto 5197, que establece el arancel cero para la importación de equipos destinados a la implementación de estas plantas. El incentivo, no solamente para importar, sino también hay liberación del gravamen arancelario. Y tenemos que los privados que opten por producir sus propias plantas de biodiésel van a poder acceder a recursos del fideicomiso para reactivación del desarrollo de la industria nacional. Y eso está establecido en nuestra normativa. Por lo tanto, queremos que el sector privado también, también, entre en la producción de diésel, ya sea biodiésel, ya sea cualquier tecnología que ellos quieran implementar para la producción de diésel en base a la producción de materia prima que nosotros tenemos en el país. Por lo tanto, ya van tres elementos estructurales que van a servir para la producción de diésel y ya vamos a dejar de depender de las importaciones. Por lo tanto, en esto que es clave, estructural, que vamos a sustituir la importación de combustibles, está este proyecto que tiene que ver con las dos plantas de biodiésel, que repito, una está ya funcionando en Santa Cruz, otra está en proceso, ya en diciembre inauguramos en la Ciudad del Alto. La planta HVO que decíamos vamos a producir aquí 60% del consumo de diésel en nuestro país. Adicionalmente, esto de la producción de nuevos campos petroleros que estamos descubriendo, los resultados que vamos a obtener de exploración, estimamos que puedan estar generando un 20% del consumo del diésel en nuestro país. Y también las plantas de biocombustibles que el sector privado, producto de la última medida que hemos llevado, calculamos que quizás, ¿no?, si el sector privado acompaña esta medida, un 10% podría producir en total. Por lo tanto, vamos a estar produciendo ya hacia el 2026 el 90% de toda la demanda del país con diésel producido por bolivianos con materia prima boliviana. Esto es importante porque esto ya es la sustitución. Vamos a tener un remanente del 10% que vamos a tener que importar en su caso, pero por supuesto, esto hay que tratar de cerrar, ya sea con una mayor participación del sector privado o una mayor agresividad en la participación de la exploración que tenemos que hacer en el sector de hidrocarburos. O, en su defecto, aumentar la capacidad de la producción, ya sea de HVO o del biodiesel que tenemos. Entonces, ya estamos con una solución estructural al problema hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo ahora, resolviendo. Son temas que han tomado muchísimos años, como hemos visto cómo iba descendiendo durante tantos años y que no se tomaron las medidas oportunamente. Ahora nos toca también tomar medidas que van a llevar su tiempo para que tengamos esta producción y vamos a resolver el problema. Y, entre tanto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Siguiente, por favor. Nuestra política de sustitución de importaciones, porque habíamos visto que básicamente uno de los problemas centrales que está generando el tema de no contar con los dólares que venían de la exportación de gas, con los altos volúmenes que teníamos antes, que habíamos llegado a seis mil y tantos millones de dólares de capacidad de producción y exportación en gas. Nosotros estamos con la política de sustitución de importaciones para que produzcamos al interior del país productos que podemos reemplazar de lo que estamos importando. Por eso, sustitución de importaciones. Eso ahorra divisas. Eso apunta a que vayamos disminuyendo esa brecha que veíamos entre las balanzas, entre el sector público y el sector privado, para que el sector público pueda estar generando más divisas o ahorrando, en este caso, divisas. Porque si nosotros producimos productos que están siendo importados en este momento, dejamos de importarlos, disminuimos la presión de dólares hacia la importación de esos bienes y más bien los producimos nosotros con nuestras propias materias primas. Lo que quiere decir que no solamente generamos empleo, ingreso, producción en el país, sino sobre todo, en este ejemplo que estamos dando sobre el problema que estamos hablando, es que nos ahorra divisas, dólares, y el consumo boliviano va a mantenerse. Asimismo, en esto tenemos varios incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital de plantas industriales. Asimismo, estamos construyendo más de 170 plantas industriales en diferentes centros productivos que nos van a generar más divisas, ahorros de divisas. Son centros productivos estratégicos, como la química básica. Hoy, la industria está importando prácticamente el 100% de todos sus insumos que vienen de la química básica. Cuando nosotros podemos producirlos, esas materias primas para nuestra industria, nosotros tenemos nuestra industria de química básica, inclusive con la posibilidad de capacidad de exportación. La industria del litio, que próximamente vamos a tener buenas noticias sobre lo que estamos haciendo con el litio, con las empresas ya adjudicadas, la siderurgia, que también ya tenemos noticias en este mes de septiembre, y otras plantas. Son varias plantas de todo, que estamos haciendo de frutas, estamos haciendo plantas industriales que van a ir a ahorrar divisas. Centros productivos territoriales que apuntan a mejorar la producción agropecuaria, materia prima y la industria manufacturera. Es decir, esto de sustitución de importaciones que decíamos es parte de todo el paquete, es parte de todo lo que se está haciendo para poder resolver el problema estructural que estamos dándole. La solución estructural, pero también en el corto plazo, soluciones rápidas para que puedan mejorar la situación económica del país. Siguiente. Por lo tanto, en resumen, ¿cuál es el problema que explica la falta de drogas y combustibles? En primer lugar, por supuesto, que no se cuidó la nacionalización, no se hizo inversiones en exploración, como habíamos apuntado. Esto ha generado esta caída de la producción de combustibles, por lo tanto los hemos hecho dependientes de los combustibles importados. Y por lo tanto, como somos dependientes de los combustibles ahora, estamos incrementando el volumen de importación de combustibles y adicionalmente al aumento persistente por el consumo y el número de vehículos que tenemos en el país, que aumenta la demanda de combustibles, tenemos que enfrentar aumentos de los precios de los combustibles. Enfrentamos el sabotaje y el bloqueo de la Asamblea Legislativa plurinacional, más de mil millones, como hemos apuntado ahí, sin que se mueva, y adicionalmente, el problema de la inflación mundial. ¿Qué es la solución? Esta es la solución estructural, más inversión, no solamente en exploración, sino aquí está el megacampo de Mayaya y todo lo que estamos haciendo, que son resultados objetivos, tiene que ver también con todas las políticas de incentivo a aumentar la producción de los campos petroleros y gasíferos, para de esta manera tener más gas para exportar y tener también petróleo para producir diésel y gasolina, eso estamos haciendo, la producción de los biocombustibles, que tiene dos, habíamos dicho, las plantas de biocombustibles propiamente, y la planta HBO, esta es la solución, y los incentivos al sector privado, para que también se incorporen ellos en su agenda, la producción de biocombustibles que va a comprar IEPFB. Esto es la solución estructural, y en el corto plazo, también hay respuestas para el corto plazo, incentivos y desburocratización para la explotación y explotación de hidrocarburos, esas son las políticas de incentivo para mejorar la producción en los actuales reservorios y ampliar reservorios y mayor exploración, se han tomado medidas de control de abastecimiento de combustibles para que no se esté saliendo el diésel y la gasolina de contrabando, que se esté llevando el diésel y la gasolina, que nos cuesta tanto a los bolivianos ahora como han podido ver, a actividades ilegales como la minería ilegal, narcotráfico y otros, se han tomado, se han efectuado negociaciones con países que nos puedan proveer combustibles en contratos más favorables y de más largo plazo, que nos den cierta holgura como país, se han implementado también incentivos a las exportaciones para generar más divisas, hay varias medidas que se han acordado con el sector privado como la devolución oportuna rápida de los CDMs y otros, se ha levantado la restricción al uso de los activos virtuales, es decir, la criptomoneda, un alternativo uso al dólar norteamericano en efectivo como está acostumbrado a la población, es el uso de las criptomonedas, como el USDT y otros que ha anunciado el Banco Central, es decir, no se necesita necesariamente tener dólares hoy en el planeta para hacer transacciones, sino hoy el mundo ha puesto a disposición de la humanidad, de la gente, del pueblo, la posibilidad de poder utilizar estas criptomonedas que son estos activos virtuales que se crean para poder efectuar transacciones de la misma manera como si uno tuviera dólares en el bolsillo. Y también, entre otros, porque nos faltaría la pizarra, está la creación de la ventanilla única de comercio, el BUSE, que tanto se necesitaba para agilizar los procesos de exportación de nuestro país. Y podemos enumerar varias tareas que justamente se han derivado en medidas de corto plazo, en las reuniones que se ha tenido con la Confederación de Empresarios Privados, en las reuniones que se ha tenido con el CAO y otros empresarios cruceños. Y vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones para poder resolver estos problemas que el país va teniendo en el corto plazo, porque estos son medidas que rápidamente se pueden tomar y esperamos que la reacción del sector privado también sea también oportuna y rápida, porque como hemos visto, uno de los problemas centrales es, por una parte, que la generación de divisas por parte del Estado a través del gas ha ido disminuyendo, lo que vamos a ir mejorando, pero por otra también tiene que ver con lo que ha ocurrido con el sector privado, que no está pudiendo generar los dólares que el mismo sector privado está demandando para el mismo sector. Por lo tanto, tenemos que aumentar los ingresos de divisas para el sector privado, lo que va a ir disminuyendo la brecha con la necesidad de dólares que tienen para su propia importación. Eso es lo que estamos haciendo y eso es justamente lo que nosotros le planteamos al país. El gobierno tiene un plan, el gobierno tiene una estrategia que ya la venimos implementando, no es que ahora estamos improvisando. Esta es una tarea que ya la venimos inclusive diagnosticando hace mucho tiempo atrás y desde que estamos en gobierno la hemos implementado y la estamos poniendo en práctica para resolver el problema estructural que es lo más importante. Nuestros hijos tienen futuro. Estamos resolviendo estructuralmente el problema que se ha generado en años pasados. Lo estamos haciendo ahora con un plan estratégico claro. Estamos tomando medidas de corto plazo para resolver los problemas. Estamos activando a todo el aparato del sector público para poder tranquilizar, para poder garantizar abastecimiento, para poder garantizar precios estables de nuestros productos porque nosotros no podemos garantizar de los precios importados porque han visto ustedes que la inflación es mundial. Nosotros no podemos controlar la inflación mundial. Segundo, hay incrementos de costos de transporte a nivel mundial que tampoco controlamos nosotros. Todos los productos importados van a venir necesariamente más caros en el país porque eso está ocurriendo en todo el mundo. Lo que nosotros hemos planteado por eso desde un momento y ahora nos entenderán por qué es el programa de industrialización con sustitución de importaciones. Generar producción industrias bolivianas que genere el producto que hoy por hoy estamos importando para que dejemos de importar, para que no estemos usando un dólar que lo podemos ahorrar porque podemos generar y producir esos productos en nuestro país. La política nuestra es coherente, todo lo que estamos haciendo tiene un horizonte, tiene claridad y tiene desde muchísimo tiempo atrás ya su implementación en marcha. Finalmente, quiero decir a mi querido pueblo boliviano que hemos vivido momentos difíciles y hemos enfrentado grandes retos y que hemos superado a lo largo de nuestra historia y este también lo vamos a superar unidos. Para ello necesitamos del concurso de todas y todos los bolivianos. Para ello estamos realizando acuerdos con distintos sectores en beneficio de nuestra parte. Ya lo hicimos una vez y lo haremos nuevamente. Muchas gracias. 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 Gracias.